Y en esta ocasión nos pusimos en los zapatos de... La Guaracuri. ¿La mejor? Freestyler de México. Para que nos entiendan las dominaditas, ¿verdad? Mi queridísima, entonces el día de hoy me vas a enseñar a dominar el balón, ¿no? Así es, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el primer paso? Control y concentración. Control y concentración. ¿El segundo paso cuál es? Que no se te caiga el balón. Disfruta de fútbol. Y el cuarto no queda embarazada porque hay fútbol sin género que entre los dos se están jugando. ¿Cómo es esa propuesta interesante del fútbol sin género? Pues la idea es que el fútbol sin género dé el apoyo a que todas las niñas que se quieren dedicar a jugar fútbol lo puedan hacer sin problema. Que jueguen, ¿verdad? ¿Y que también pueden jugar ambos sexos o cómo sería? Pues claro, también somos sí, jugamos bien. La vez pasada jugamos con niños y les dimos una buena. Definitivamente estas muchachas son buenísimas para hacer el freestyle. Son las campeones de las dominadas. Me encanta cómo dominan el balón. Aparte están guapísimas. ¡Qué mujeres más hermosas! ¡Me quiero casar con ellas! Y si tengo un hijo con ellas, definitivamente me va a salir como mes. Bueno, chilero, ya te enseñamos, ya tenemos tus clases, te toca. ¿Me toca a mí hacer eso? Te toca. Vamos a ver qué tal me va. Esto es pelota, es una pelota de fútbol. Ahora es mi turno. Miren, miren, parezco Cristiano Ronaldo. Una cosa fenomenal. Chicharito se queda corto conmigo. Miren qué chulo me miro. ¿Y qué bien pasa? La está haciendo el chilero. Se quitan uno, se quitan dos. ¡Le va a pegar cerca! Una cosa vergonzosa, diría Martino. Yo definitivamente soy un crack haciendo esto. Igualá me contratarían, ¿o no? De Aguador, yo creo. Bueno, señores, esto fue en los zapatos de... La Buena Curi. Y sus dos amigas que son buenísimas para el freestyle, para las dominadas. Conteamos con más en ellas arriba. Soy el chilero. Bueno, pues vamos, ¿o?